La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, a través del Instituto Hidalguense de Educación para los Adultos, en lo que va del año, ha atendido alrededor de 700 personas recluidas en cárceles y centros especializados en justicia para adolescentes en el Estado. Para lograr el objetivo de atención desde el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, se ha diseñado un modelo educativo que permita responder a los intereses y necesidades de la población en reclusión, en el ánimo de beneficiar su reintegración social, alejarlos de conductas antisociales y otorgar mejores condiciones de vida e inclusive reduciendo la condena. El IEA bien da atención en ocho centros de reclusión ubicados en Actopan, Huejutla de Reyes, Cuychapan, Molango, Tenango de Doria y Tula de Allende, siendo Tulancingo de Bravo y Pachuca de Soto los municipios con mayor número de población interna que recibe los servicios educativos. Actualmente, de las 317 personas que están en atención cursando sus estudios, 14 están en el nivel inicial de alfabetización, 78 en nivel intermedio primaria y 225 en nivel avanzado secundario. De esta forma, el IEA signó convenio de colaboración el año pasado con la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo a través de la Dirección General de Prevención y Revisión Social, con el compromiso de atender los círculos de estudio a las personas privadas de su libertad en los centros de readaptación y en condición de exclusión educativa.